Música Adelante Francisco, volvemos en esta parte de Fútbol Total, nos sorprendí en esta Con un invitado Pancho, Emiliano Nosotros ya, es cara conocida Es cara conocida, es de la casa Es de la casa, Emiliano Ferrer Que además es integrante del equipo La cuadra, lo vimos jugar Siempre lo decían, mire que Yo juego muy bien, mire que yo juego muy bien Se defiende bastante bien Se defiende bastante bien Lo que sí que juega poco Emiliano, bienvenido y gracias Poco tiempo, tu presencia Hola, buenas noches, sí, es que juego poco Porque tengo 35, imagínate Con toda la gente joven que hay en estos campeonatos Me imagino Más de medio tiempo no puedo jugar porque No me da el físico, pero me divierto Eso es lo más importante Bueno, ¿y cómo está la cuadra? La cuadra, ¿no? Sí Mirá, la cuadra, la verdad que está muy Muy bien La cuestión es que somos un grupo grande Que estamos en tres ligas diferentes Con Anfa Es el primer año Y nos está pasando de que estamos rotando mucha gente Y la rotación no está ahí cambiando pila eso Porque está El primer partido vinimos con una alternativa Y perdimos uno a cero Pero después los otros dos los ganamos Y bueno, el domingo pasado también vinimos con una alternativa Y viste, es lo que tiene El DT decide El grupo grande Y bueno A veces Claro, la particularidad que yo vi en la cuadra Yo que los vi jugar Claro Que tienen muy buen equipo Y se maneja muy bien dentro de la cancha Pero hay por momentos como que Aflojan Es decir, aflojan dentro del partido Y es ahí donde aprovechan los rivales El ritmo A mí me pareció Porque ayer el 3 a 0 Bastante excesivo Sí, 1 a 0 Para mí fue el partido Pero claro La rotación que vuelvo a decir Es la que está complicando a nosotros Pero Rotación bien Porque en verdad Jugar en tres ligas Todos quieren jugar Entonces es lo que pasa Si siempre juegan los mismos Y siempre vamos a ganar No vamos a tener alternativa De que juegue la gente nueva Vamos a explicarle A la gente que se está escuchando Decir La rotación ¿Qué es la rotación? ¿A qué llamas vos la rotación? Y rotación le llamamos Cuando tenemos un plantel de 25 Y estemos en tres ligas Tratamos de estar Lo dividen Ahí va Que estén los mejores Para las tres Y los otros Los vamos variando En diferente Entonces al variar Es obvio que vamos a A tener muchas complicaciones En algún campeonato que otro En las tres ligas No nos puede ir Uniforme ¿Y por qué no apuestan a una Y las otras dos Las van llevando? ¿O es la necesidad De competir En todas Al mismo nivel? Mirá Yo estoy deseando Que Para el año que viene Con todas las propuestas Que estamos tratando De que crezca ANFA Hacer una buena Liga de once En la ciudad de la costa Que no lo voy a descartar nunca Y es lo que estoy yo Luchando con ustedes Sí, sí, sí O sea que yo lo que quiero Es eso Hacer una buena liga De once Donde podamos integrar Porque El complejo marista Está bueno Me encanta Pero claro La necesidad de once A veces Que querés jugar en once Es lo que te lleva A que Estamos en once Nueve Y siete Porque estamos partidos En eso En los tres Por ejemplo Mi cuadro está en esos Tres campeonatos Y hay jugadores que repiten Claro Pasa también Que al estar en los tres campeonatos Por ejemplo Se entusiasman Ganan dos partidos acá Se entusiasman Y de pronto El técnico les cambia A los jugadores Bajan las pelotas Y bajan Y pierden tres puntos Que pueden ser fundamentales Para el título Por ejemplo Sí, igual Nosotros Es obvio que todos Queremos salir campeón Y ganar Pero la cuadra Últimamente se está caracterizando Por aprender a jugar Y tener un cuadro competitivo Y yo no quiero compararme Con nada Pero nosotros En Uruguay Estamos orgullosos Del proceso De Tabárez Pero en verdad Llegó tiempo Yo tengo 35 Más veces perder Uruguay Que lo que estoy viendo ahora Ganar Uruguay Capaz que la generación De ahora está Dichosa Claro, claro Y entonces Si nosotros Somos amateur Y nos pasa esto No me imagino ¿Me entendés? Entonces Tratamos de conformar Lo que digo yo Que es lo fundamental Un buen equipo Y grupo humano Yo digo que Yo que los vi jugar Tienen 3, 4 jugadores Muy buenos Y estoy seguro Que el técnico De la selección Va a pasar a mirarlos Y digo No quiero decir nada Con esto No quiero adelantar Ni poner jugadores Pero estoy seguro Que el técnico Va a poner los ojos En 2 o 3 jugadores Que tienen ustedes Por suerte Hay 2 de ellos Que están acá Que lo vamos a tener En el próximo bloque Y por cierto Que las posibilidades Que tiene la cuadra En un campeonato Tan competitivo Donde ustedes Dejen Como decimos Dejen el lugar O un día Decidan Bueno no Hoy no tenemos Todo el potencial Vamos con un cuadro Más o menos ¿Les pasa lo que les pasó ayer? Sí En verdad Nos pasó eso Justamente Y a veces Nuestro peor adversario Somos nosotros mismos Claro Y como todo Yo no quiero decir nada Pero al ser amateur Solo los que estén En buenas condiciones Son los que resaltan Y a otra gente Al no estar en condiciones A veces Es lo que pasa Tenemos Alto y bajo Alto y bajo Vos que tenés Buena autocrítica Emiliano De los 3 divisionales ¿Qué nivel tienen Las 3 divisionales De la cuadra? Si hiciéramos una sola Creo que estaríamos A un buen nivel Claro Pero como ustedes Se reparten ¿En cuál andan mejor? Y jugamos Un campeonato En 7 Que quedamos En la semifinal Hace poco Y césped sintético En las canchas Invictus Ahí césped artificial Jugamos muy lindo Y quedamos Tercer puesto Perdimos en la semifinal Y tuvimos lindo Plantel ahí En Fútbol 11 También tenemos Un buen plantel Y Fútbol 9 Es muy nuevo Para nosotros Pero también Estamos generando El fútbol Que está bueno ¿Se están acomodando En Fútbol 9? Sí Es que lo que pasa Es que estamos En diferentes Sintonías Porque Estamos perdiendo Medio En el 9 Que En el 11 Y en el 7 Lo podemos tener mejor Acá nos abrimos mucho Y no te voy a mentir Las canchas Son grandes Y hay que saber Achicar espacio Y después Otra cosa Estamos perdiendo Es la pelota parada Que estábamos teniendo Un juego De pelota parada Estamos muy nerviosos Lo que pasa Estamos hablando De un equipo De un grupo De jugadores Deportistas Amateur Que se juramentan Participar Y competir Y después Se encuentran Con un montón De dificultades Falta de entrenamientos Tener que Como decías vos Abrir el espectro Para que otros Compañeros Estén en otras Divisionales Y eso Evidentemente No se puede tener Tres equipos En el mismo nivel Tienen que tener Altibajos No Es que en verdad Yo estoy Bueno Estoy en lo que pueda Con ustedes En lo que pueda Ayudar estoy Y me gustaría Que cada vez Más familia Se integre Y que demuestre Que en verdad Está para hacer Una muy buena Liga competitiva Que nadie se achique Que se inscriban Por eso es que Más que nada Aparte de tratar De ayudar Del otro lado Del telón Estoy en el escenario También El cuadro Lo traje Y lo traté De mostrar Acá con el DT Y todos nuestros Compañeros Para que la liga También se repercuta En todos lados Para que sirva Para sumar gente Para sumarse Yo quiero aprovechar Estos dos minutos Que nos queda con él Para decirle a Emiliano Porque de alguna manera El televidente Tiene que saber Que Emiliano Es parte también De acá de la casa Es parte de la familia Porque él está Un poco encargado Del tema De coordinación En las últimas horas Llegó un expediente Desde la Embajada De la República Argentina Firmado por el Embajador Héctor Lescano Donde Precisamente Da el visto bueno A todo lo que tiene Que ver Con las confrontaciones La Copa Río de la Plata El torneo Sudamericano Premundial Y el primer Campeonato mundial De fútbol E interempresarial Lo que habla De alguna manera De que esto Acá en Anfa Y de todo lo que se ha Venido desarrollando Les tiene que servir No solamente a los jugadores Sino a todos los que De alguna manera Están vinculados Y vos como parte Deportiva Por integrar uno de los equipos Pero también Vos que estás En la parte De alguna manera De marketing De esto Digo Creo que esto Es sumamente importante Es que eso Yo ya No es por nada Lo veía venir Y que se va a sumar Eso está impresionante Para el tema De competir Internacionalmente Con otros cuadros Que nos va a abrir Muchos horizontes Que está bueno Y aparte Nos sirven Para seguir sumando Caminos Que esto De a poquito Se va sumando Caminos Acá confiamos Decididamente En Ferrer Para que el hombre Diga bueno Muchachos Es futbolista Es futbolista Tiene automotora Y además De marketing Y además Tiene una labia Claro Lo que pasa Es que la gente Tiene que ir confiando Es difícil A veces Caer Hola Soy tal persona Claro Claro Que bueno Venga un día Y nos diga Muchachos Mire que salieron Fulano Tal empresa Tal y tal Claro Justamente Esa documentación Que busca La liga Es muy importante Y Está de más Que lo resarten Porque está Todo el mundo Yo que estoy Atrás del telón Toda la gente Y la gente Que se suma Lo que pasa Que también Dependemos De la familia Y los equipos ¿Qué vamos a hacer? Porque sin la familia Y los equipos No podemos Todos Emi Emi Bueno Vos te vas a quedar por acá Te agradecemos Que estés con nosotros acá Obviamente Que vos sabés Que no cumplís Pero sabés Que tenés que venir Cuando se te antoje Sin ningún tipo de problema No cumplís Pero no importa Igual Vamos a A darle paso A tus dos compañeros Porque uno de ellos Además va a recibir Un reconocimiento Y bueno Y acá en Fútbol Total TV Vamos a estar premiando Reconociendo El trabajo deportivo De dos futbolistas más Ya volvemos Un segundito ¡Gracias! 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 Y continuamos amigos ¡Gracias! 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 Es el miércoles Y después jugas el domingo Y a veces jugas dos días seguido Y a veces para la familia O para mi mujer Lo que sea A mí me dice Otra vez te vas al fútbol Y sí Pero es una pasión Y para mí el fútbol Es algo que no lo puedo evitar Yo ahora por ejemplo Tuve la mala suerte De lesionar Eso genera Te iba a decir Que la continuidad de partidos Genera que Bueno Que provengan las lesiones Como te pasó el domingo pasado Sí El domingo pasado jugué Creo que seis minutos y medio Siete minutos Bajé una pelota en el área Cuando fui a patear me tiró atrás y ya no pude continuar y tal, viste que después tenés que escuchar en casa, te dije y tal, pero que vas a hacer uno hace lo que puede y bueno el que anda bien es Leandro Acosta Leandro Acosta, si lo tengo al lado, le vas a hacerse encallado bueno y contame en el caso tuyo, yo te hice una nota en el otro trofeo anterior y justamente una de las cosas que me llamó la atención es que jugaste en la mitad de la cancha, ibas arriba después te pusieron de defensa te faltó jugar de arquero nada más si, así es, si, o sea mi puesto en verdad es de 9 como si tengo al compañero que le dejo que juegue arriba a dos goles y eso le dejé mi posición y me estoy tirando al medio pero mal que no juegue en el puesto original porque ganó dos premios si jugara arriba como yo no sé, entonces sería toda mi vida jugué, jugué profesional jugué de 9 el año pasado, no, el anterior jugué en Parque del Plata y era 9 y después esta hice inferiores de niñe hice Fénix y también siempre fui 9 con los cuadros que jugué mirá los años también estuve jugando ¿cuántos años tenés ahora? ahora tengo 22 mirá, por cierto que los técnicos de la selección amateur están mirando todos los jugadores y seguramente cuando pasen yo creo que del cuadro de ustedes puede sacar dos o tres jugadores esto es una preselección y faltan ver una cantidad de equipos pero está bueno eso que haya una selección que los miren que logren ganar premios que se compita eso también abre la esperanza claro, es la idea es llegar a eso tratar de mejorar día a día y tratar de que alguno de los jugadores de la escuadra esté ahí en la selección muchas veces pasa que jugadores como en el caso tuyo que tuvieron algún pasaje por el fútbol profesional cuando tienen que avanzar en los años dicen bueno, me perdí la oportunidad nunca más me van a necesitar acá se abre la posibilidad porque esto justamente una selección semiprofesional permite que los equipos los puedan ver tanto a vos como a vos como al resto de los compañeros claro, es verdad, sí mis viejos también siempre me dicen mirá, metete la pila de este último año y siempre me están dando para adelante para hacer eso, ¿no? para que se abra otra puerta y poder dejar todo ahí en eso y en cuanto a lo que tiene que ver con justamente ustedes decían que se dividen en tres ligas ¿cómo hacen ustedes para justamente decir bueno, no, a mí me gusta jugar más en aquella liga porque me siento mejor o yo juego mejor en aquella otra liga porque me juego en mi puesto ¿cómo hacen? ¿cómo lo definen? ¿ustedes no tienen incidencia ninguna? mirá, nosotros nos manejamos más bien en los horarios de cada uno porque como todos sabemos no vivimos de esto, ¿no? todos laburamos y tenemos horario tenemos familia y tenemos otras obligaciones además del fútbol ¿las otras ligas juegan en otros horarios? claro, las otras ligas tengo nocturnos por ejemplo, los días de lunes a viernes más bien lo hacen nocturnos después de las 7 de la tarde, 8 más o menos, ¿viste? que se manejan en ese horario porque además de todo siempre uno labura y el horario laboral, ¿viste? siempre es variado pero a su vez te copa casi todo el día de la semana más bien los fines de semana son cuando uno puede jugar al mediodía ¿entendés? y nosotros tratamos de dividirnos en el sentido de ¿quién puede? y tratar de armar lo mejor posible ¿viste? porque hay gente que ¡pah! yo no puedo el martes ¡pah! yo no puedo el lunes! y es así y ahí lo vas armando más lo bien y está y más bien quién está mejor, ¿no? quién está mejor posicionado y quién puede aguantar los tres partidos porque está a la orden del día como quien dice ¿y cómo ven el campeonato este? en este particular que están jugando ustedes que es donde yo los veo ¿cómo ven el campeonato? muy competitivo son cuadros difíciles que juegan bien también pero nosotros no tenemos fe ahí en la cuadra sabemos que jugando en equipo y tocando la pelota tenemos buena llegada y buen equipo yo creo que lo importante de todo esto más allá de lo que uno pueda pueda ver de cada domingo es el hecho de que bueno ustedes lograron un conjunto de compañeros y tratan de hacer deporte pero también los objetivos de competir de estar cada domingo de tener esa posibilidad de jugar eso es lo más lindo más allá de que son amigos de ahí de la zona sí, claro como te digo se arma un grupo menor que somos 6, 7 que son que vivimos en la zona y después armás un cuadro decís vamos a tirar un cuadro siempre estás jugando al fútbol 5 vamos a dar un cuadro así se puede y ahí empezás a llamar aspirantes y llamás por ejemplo Leandro yo soy del Pinar Leandro vive en Barros Blanco ¿me entiendes? Leandro jugaba en Liga de Pando Regional del Este yo también jugué ahí yo jugué en Los Orzales y después también jugué en la selección de Pando tuve citación y bueno como te digo todo se va sumando a lo que uno va viendo y día a día se va juntando con gente distinta mensaje entonces para los técnicos de la selección mire que acá hay dos de los valores yo los he visto jugar y también los destaco y bueno en el partido anterior los árbitros decidieron que bueno que Leandro Acosta también haya sido el mejor jugador de la cancha te entregamos este premio no pudimos entregarte en la cancha te hacemos entrega este premio felicitaciones y además creo que de alguna manera es un incentivo para seguir para seguir adelante sí sí contento de vuelta ¿no? porque ya es el segundo y viste que a veces dicen que el primero capaz que puede ser suerte pero ya dos lo único que te vamos a pedir en el cierre lo único que te vamos a pedir en el cierre es dejarle ganar algunos Jonathan porque si no se va a armar lío sí 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 hace los goles y lo primero los lleva vos voy arreglando con él ahora para el próximo que tenga la suerte levantarle todos los centros en parte me siento muy alegre porque un jugador de la cuarta no importa que lo haga yo igual que los goles no importa que lo haga yo lo haga el que sea la cosa es ganar y que podamos llegar lo más alto posible ahí está tanto a Jonathan con Leandro gracias por estar y por la buena onda y bueno y a ustedes no se vayan de ahí porque enseguida volvemos con más fútbol total fútbol total fútbol total fútbol total la pasión de todos los uruguayos fútbol total fútbol total